pues sí pero debajo más pasos no yo no logro ver la chica sumar el mástil otra vez se repite la historia perros se repite la historia se repite imagina de pelotudo tres años para estos tres años para darle hambre hijo es su chingada gran hambre somos una pinche riata andante pinche chuc ansioso de pinche chuc ansioso tenía que hacerlo boludo me sería un premio especial para el primero por el pp le 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 pp bueno nada interesante boludo deja tú no hay nada interesante número pero nada tampoco ticket no no lo pierden una mierda los cofres de la ira son los que dan pero nos dieron un cofre no dieron un cofre güey